En el paso oriental de las provincias llega un conjunto artístico integral de montaña que nos acompaña en un importante evento que está ocurriendo acá en nuestra provincia. Sean bienvenidos a Bayamo, a Gran Maya, a la televisión, el capitán Leury Sánchez, quien es el jefe del conjunto artístico, y también José Orlando Rojas Ramírez, director artístico. Así que bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros en la revista. Qué bueno tenerlos acá en Bayamo en estos días de festividad, donde estos importantes conjuntos artísticos se dan cita para el beneplácito de toda la población. Quisiera entonces iniciar con el capitán Leury Sánchez, y que me comente acerca de la historia de este importante conjunto guantánamo. Bueno, el conjunto artístico integral de montaña de Guantánamo fue creado en el año 1987 por idea del general de ejército Raúl Castro Ruz. Es el primero de su tipo en el país. Y nuestra labor principal es llevar la cultura a las comunidades del plan turquino, comunidades vulnerables, comunidades priorizadas de la provincia de Guantánamo. Qué bien. ¿Qué tipo de manifestaciones tienen dentro del conjunto? Bueno, tenemos las cinco manifestaciones del arte, música, danza, arte, plática, literatura y teatro. Qué bien. Entonces vamos a conocer con José Orlando la propuesta que nos tienen, porque sabemos que se van a estar presentando para el público granmense acá en esta jornada. Bien, para el público de Granma, hoy a partir de las nueve de la noche, Guantánamo presenta un espectáculo titulado Desde mi Guantánamo. El espectáculo está dedicado a los 152 aniversarios de la Villa de Guantánamo, fundado como Villa. Y van a conocer muchas tradiciones de Guantánamo, donde teatro lleve el hilo conductor del espectáculo, porque Guantánamo baila, canta y goza. Qué bien, ¿no? Así lo sabemos. Oiga, esa tierra es bien caliente. Y buenos amigos, tengo excelentes amigos en Guantánamo, y sabemos que desde allá llega también esa vorágine cultural que viene con toda la tradición de los revés y todo lo que trae consigo el tema de la tumba francesa. Y bueno, ven muchas tradiciones que llegan desde allá. Y quisiera entonces también conocer con Leuris qué se siente estar participando en este evento acá en Guantánamo. Sí, como le decíamos, se celebra en Guantánamo el 20 encuentro nacional de los conjuntos artísticos. Para nosotros, presentando un público granmense que conoce también de la tradición de Guantánamera, es un reto que debemos saber que tenemos que hacerlo mostrando buen conocimiento de nuestras raíces y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y entonces me decían antes de iniciar acá la revista que todos son integrantes de las Fuerzas Armadas. Unos civiles, otros militares, pero los conjuntos son de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sí, los conjuntos artísticos, como le decía, son una unidad militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Qué bien, qué bien. Pues bueno, entonces esperamos disfrutarlos. Repítame entonces, José Orlando, las características ya se están vendiendo las entradas, tengo entendido, para el Teatro Guantánamo. Vamos a repetir el horario para hoy por la noche. A partir de las 9 de la noche, Teatro Guantánamo, conjunto artístico interior de montaña, Guantánamo. Con el espectáculo desde mi, desde mi, desde mi, desde mi, desde mi, de mi Guantánamo. De mi Guantánamo. Su Guantánamo que ahora va a ser nuestro también porque lo tendremos esta noche, repito, a las 9 en el Teatro Guantánamo. Bien cerquita de nuestra plaza y aquí, desde el Centro. Gracias, Leurija. Gracias, José Orlando, por llegar desde la más oriental de las provincias a brindar su arte para todo el público de Granma y de Guantánamo, que estará presente esta noche ahí en el Teatro. Gracias.